Acá están lanzando gases, acá están lanzando gases y ha caído un gas dentro de nuestro estudio. Acá están lanzando gases. Acá están lanzando gases. Y han caído los gases de nuestro estudio. Están reprimiendo. Esta fue la transmisión de Radio Viva, una de las pocas voces disidentes frente al golpe de Estado contra el presidente paraguayo Fernando Lugo, llevado a cabo por el Congreso el pasado viernes 22 de junio. Ellos contaban la historia que los medios privados callaban y recibieron la agresión del nuevo régimen. Para Federico Franco, por supuesto, esto es mentira. Todo es calma. Nunca se reprimió a nadie. Pero en estos momentos yo quiero que ustedes, por eso que voy a hablar, puedan transmitir a la comunidad internacional la tranquilidad de que todo se va a hacer con un respeto irrestricto a la libertad, a la democracia y a la vigencia plena de los derechos humanos. El director de Radio Viva, Arturo Obregaglio, conversó con la agencia Andes para narrar la agresión de que fue objeto. Cuando finalmente se produce la destitución de Fernando Lugo, se produce un forcejeo en las primeras líneas entre la policía y la gente que estaba en la plaza y la policía reprime lanzando gases en todas las direcciones de la plaza y en nuestro caso nos golpean con cuatro bombas de gas lacrimógeno, una de ellas a los equipos, lo cual corta la transmisión y retomamos la misma a través del celular y seguimos ahí en el lugar transmitiendo lo que acontecía. Miriam Candia, trabajadora de la radio, también da su versión del suceso. Ni bien se conoció esa sentencia, la destitución de Fernando Lugo ya sorpresivamente nos cayó en nuestros estudios también las bombas lacrimógenas que nos impidió trabajar. Tuvimos que así aceleradamente también retirar todos nuestros equipos para salvaguardar y no sufrir ningún daño y levantar, pero sí nos quedamos transmitiendo con los celulares lo que la gente expresaba y también el descontento de la ciudadanía sobre esa medida innecesaria, y esa medida represiva innecesaria que ya se venía anunciando desde la mañana. Radio Viva se mantiene al aire y es una de las pocas voces que cuenta la versión de los campesinos que ahora caminan hacia la capital paraguaya para mostrar su repudio al golpismo representado por Franco y respaldar la democracia. Desde Asunción, para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.